Aunque el crecimiento de la economía colombiana es llamativo, no es el más grande de la región. Así se comportan las cifras en otros países latinoamericanos. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía de Perú en el 2021 habría crecido 13,3%, la de Chile 12% y la de Argentina un 11%. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal incluiría en el grupo de principales crecimientos a Panamá con 12,4%. Nuestro comportamiento, sin duda, es mejor que el que se observa en otras economías de la región. Perú crece bastante en el año 2021, pero también tuvo un crecimiento muy grande en el 2020. Crece aproximadamente el 13,3% en el 2021 contra una caída del 11%, así que su efecto neto es inferior al que tenemos en Colombia. El mayor crecimiento de otros países tiene que ver también con la solidez de su economía antes de la pandemia. Lo que tenían Perú y Chile es una ayuda fundamental por parte del gobierno que en esos países no estaba tan endeudado y pudo endeudarse y ayudar a hacer gasto contracíclico impulsando el consumo de las familias. Colombia no pudo hacer eso, dado que las cuentas fiscales colombianas están mucho más deterioradas. El FMI proyecta que en conjunto América Latina estaría creciendo un 2,4% en 2022.